Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos en una nueva presentación. Cuando viene un nuevo futbolista, siempre tienes las máximas expectativas en él. En este caso es José Antonio Pardo, un futbolista valenciano. Prácticamente sale en su época postjuvenil de la cantera del Valencia, donde estuvo el Valencia-Mestalla. Y de ahí ya tiene un periplo bastante importante en clubes con los que ha conseguido el ascenso de segunda B a segunda A. José Antonio, desearte, como a todos tus compañeros, una feliz estancia en Ibiza. Que se cumplan tus objetivos deportivos, que serán los objetivos del club. José Antonio Pardo, un jugador del año 88, 32 años, que viene de la Extremadura, después de estar dos temporadas jugando 75 partidos en segunda división A. Jugador polivalente, puede ocupar las dos posiciones, tanto pivote como central, sobre todo central. En los últimos años ha jugado más de central, jugador diestro, que nos aporta parte de, por supuesto, experiencia, nos aporta liderazgo, nos aporta agresividad, nos aporta salida de balón, incluso capacidad goleadora en el juego en balón parado. Bueno, al final, tú antes de ir a un sitio te aseguras que sea lo más profesional posible, que sea lo más organizado, que el proyecto sea bueno. Ibas preguntando y al final todas las bocas a las que pregunté no había nada malo. Y bueno, me decanté por el proyecto que hay, la ambición que creo que cada uno de qué forma este club tiene y que eso es muy importante, desde el rutillero hasta el presidente. Veo un equipo muy trabajado, el míster me gusta mucho y veo un equipo muy, sobre todo, muy competitivo. Que cada entrenamiento, cada amistoso, pues prácticamente es una final de ascenso y al final lo que nos va a dar, bueno, el estar arriba y el que se vayan cumpliendo los objetivos. Primero a corto plazo, cada entrenamiento, cada partido y a largo plazo ya se irá viendo.